Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Presidente, ausente hoy de esta Cámara, ¿cómo valora la sentencia de la trama Gürtel y la condena de quien fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León el señor Merino? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, Presidenta. Empezamos mal, señor Tudanca. Ya lo empezó ayer y hoy lo recono en todos los medios. Cuando no falta la verdad, usted el jueves le parecía bien que el presidente no estuviese, lógicamente, porque estaba acompañando al jefe de Estado. Y eso, que cambiase de opinión a las seis horas, como hizo el viernes ya cambió de opinión, no nos sorprendió. Lo que sí que nos sorprendió es que después de un mes y medio sin control, usted el jueves dijese que no sabía qué preguntar, que casi mejor. Pero, teniendo al asunto, a la valoración, en el plano personal y político, los hechos probados en la severa sentencia de la Audiencia Nacional me producen, y a la Junta la producen, tristeza, pochorno, indignación y decepción. Y esperamos que devuelvan lo que han robado y que paguen por lo que han robado. Y además creo que, en sede parlamentaria, es el sitio adecuado, el lugar adecuado para pedir perdón y disculpas a los ciudadanos y, sobre todo, hacerlo de forma humilde y, le digo, sonido sinceramente con honestidad. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Señor vicepresidente, usted sabe que el viernes pasado conocimos la sentencia de la trama Gürtel, que condena a importantes dirigentes del Partido Popular por gravísimos delitos de corrupción, que además condena al propio Partido Popular y que pone en duda la palabra del señor Rajoy en su declaración ante los tribunales, del presidente del Gobierno, nada más y nada menos. Y esto es una malísima noticia. Una mala noticia para nuestras instituciones, una mala noticia para nuestra democracia y una mala noticia para nuestro país. Esa sentencia afecta también muy gravemente, como ya nos temíamos a Castilla y León, ha condenado por tres delitos, a quien fuera vicepresidente de la Junta, número dos del Gobierno, a quien fuera secretario general del Partido Popular de Castilla y León, número dos del partido, quien fuera, según sus propias palabras, el hombre de confianza del señor Herrera en Madrid. La sentencia le condena porque en tres obras declaradas irregulares por la Audiencia Nacional cobró comisiones ilegales a cambio de intermediar en su adjudicación para que con las comisiones que cobraba se financiara ilegalmente el Partido Popular. Nada más y nada menos. Los socialistas llevamos más de diez años denunciando esto, pidiendo explicaciones en esta Cámara. ¿Saben cuál fue su actitud? La de todos y todas ustedes. La de usted, señor vicepresidente. Insultarnos y amenazarnos. Ni la más mínima autocrítica, ni la más remota asunción de responsabilidades, ni siquiera el menor atisbo de esa humildad que hoy predica. Nosotros pedimos una comisión de investigación en esta Cámara. Y usted, todos ustedes, votaron en contra. Y teníamos razón. Y lo peor es que siguen igual. Ya entonces jaleaban a los corruptos mientras insultaban a quienes defendían la decencia. ¿Se acuerdan de aquella rueda de prensa famosa del señor Rajoy en Madrid diciendo que todo esto no era una trama de corrupción del Partido Popular, sino una trama contra el Partido Popular? ¿Saben quién estaba al lado del señor Rajoy jaleando a los corruptos? El señor Mañueco, en la sede del Partido Popular. Ustedes aplaudían a los corruptos y los jaleaban entre risas en las intervenciones que usted, señor vicepresidente, hacía en esta Cámara. Entre risas. Y no sabían nada. Nunca supieron nada. No pueden hacerse los inocentes porque forman parte ustedes del mismo árbol genealógico porque son miembros de una misma familia. Mañueco sucedió en la Secretaría General del Partido Popular de Castilla y León a Herrera. Herrera sucedió como Secretario General del Partido Popular de Castilla y León al señor Merino. El señor Merino era el número dos del partido cuando el señor Herrera tomó posesión en esta misma Cámara. Miren, ustedes no pueden decir que era el pasado. Era y es el presente. Son ustedes sus directos herederos. Miren lo que decía el señor Herrera cuando estaba a punto de ser ungido como sucesor. Nunca ha sido difícil la convivencia con personas de las que ha aprendido tanto en política como Jesús Merino, hoy condenado. Esto lo sabían ustedes y, por cierto, también lo sabían los señores de Ciudadanos cuando les facilitaron la investidura en esta legislatura y cuando les han apoyado durante toda la misma. Miren, yo no creo que todos en el Partido Popular sean corruptos, ni muchísimo menos. La mayoría no lo son. Los corruptos son los que señala la sentencia, que no son pocos. Pero hay entre sus dirigentes quienes han sido cómplices y quienes son responsables por no saber, por no mirar o por no querer hacer nada. Y hoy quiero elogiar al menos su valentía, que aunque obligado ha venido aquí a dar la cara, no como el señor Herrera. Y quiero elogiar especialmente la valentía del señor Rey y el consejero por ir más allá y decir lo que muchos en este país, lo que muchos en el Partido Popular piensan, que no puede seguir gobernando el señor Rajoy y el Partido Popular. El señor Mañueco, que hoy le reprueba, no entiende que el problema no es que haya dirigentes del PP que digan lo que dice el señor Rey, sino que muchos no lo digan y que muchos lo piensen y callen. Ese es el problema hoy del Partido Popular. Fíjense lo que es la vida. ¿Se acuerdan en la última campaña electoral? No hubo debate porque el señor Herrera no fue, porque se escondió. ¿Saben qué puso como excusa? Que yo había dicho que el Partido Popular estaba imputado en una trama de corrupción, en la trama Gürtel. Hoy no están imputados, están condenados. Yo espero que hoy al menos no intente poner el ventilador como acostumbra, porque es el tiempo de recuperar la decencia, señor vicepresidente. Ustedes lo saben. Están a tiempo, pero tienen que asumir alguna responsabilidad. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla. Gracias, gracias, presidenta. Bueno, señor portavoz, vuelve a faltar de nuevo a la verdad, en el segundo turno. Hablau de valentía. Ese es lo único que no ha faltado a la verdad. Ahora que no está él, le puedo decir que le tiene mucho miedo dialécticamente. Lo pasa fatal cada vez que tiene una pregunta. No duerme esa noche. No duerme. Miren, respetar una sentencia, respetar lo que dice y también lo que no dice. En la sentencia no hay un reproche penal al Partido Popular. En la sentencia no hay un reproche penal ni civil a la Junta de Castilla y León. En la sentencia no hay un reproche penal ni civil al PP de Castilla y León. En la sentencia no hay un reproche penal ni civil a ningún alto cargo de la Junta de Castilla y León. En la sentencia no hay ningún reproche penal ni civil a ningún funcionario de la Junta de Castilla y León. Y en la sentencia, en el fallo, no hay ningún reproche penal ni civil a la tramitación de los expedientes. Esa es la verdad. Pero usted tiene la cabeza, tiene la cabeza, de verdad, esa frase que se inventó ya hace cuatro años, en plena campaña, usted mismo la ha recortado, del epicentro de la corrupción. Porque tiene la cabeza, y perdóneme, llena de basura política. Es donde usted se mueve bien, en la basura política. Pero cuando hace dos meses, dos meses, cien cuantos cargos que iniciaron, y usted qué cosas dijo, iniciaron la legislatura, imputaus, investigaus, como se diga ahora, cuando hace dos meses se archiva, usted se cayó. No tuvo la decencia, la dignidad de decir nada, ni siquiera pedir perdón. Dice que la amenazamos y que la insultamos. Es usted el que insulta, es lo único que sabe hacer. Mire, hay cuatro expedientes, cuatro expedientes. La variante de Olleros, el centro de Gómez Ellos, la variante de Villasana de Mena y la planta de Puninares de Langa. Cuatro. Todos en manos del tribunal desde el 2009, de la Audiencia Nacional. Todos. Sabe, la Audiencia Nacional no ha entrado en el fondo. Si se lee la sentencia, no una frase, solo, los 1.500 folios, lo ve que no ha entrado. ¿Qué sabe quién entró? En uno de ellos, el Tribunal Superior de Justicia. ¿Sabe lo que dijo? En la variante de Olleros, dijo, la adjudicación fue conforme a la legalidad. Eso, literal. Que además lo dice en el fallo. En el fallo. Ustedes, dice que presentaron una comisión de investigación. Sí, cuando faltaba un mes para acabar la legislatura. Eso sí que fue un gesto. En febrero de 2015, faltando un mes, presentaron eso. Eso fue pre-campaña, pura y dura. O sea, ¿podían haberlo hecho en esta legislatura? ¿Cada más había posibilidades de que saliese adelante? Pues no. Han pedido comisiones de investigación de lo más variopinto. Pero sobre esto no. Y los expedientes también los tienen ustedes desde 2009. 2009 y 2010. Sobre esto no. Son otras cosas así. No sabemos para qué. Y prefiero decir lo que yo opino de eso. Pero en esto, nada. Mire, termino, presidenta. Señor Tudanca, usted ha conseguido que el PSOE de Castilla y León sea cada vez más invisible, más irrelevante, más mediocre. Y eso es porque usted tiene la cabeza llena de basura política. Usted tiene un cerebro con el síndrome de diógenes. De verdad, tiene una diógenes cerebral. Muchas gracias.